Luego de compartirles la visita completa de esta casa abandonada en el bosque de Zapalíname, hoy nos sumergiremos en el resultado de esta grabación que desafía todas las explicaciones lógicas. Imagina una noche en la que durante un intenso recorrido paranormal logras un contacto sin precedentes. Una familia fantasma atrapada en el limbo entre este mundo y el siguiente, la cual decidió compartir su historia con el aquelarre de fenómeno paranormal Saltillo. Acompáñanos en este emocionante viaje, mientras exploramos las revelaciones sorprendentes y las pruebas innegables que obtuvimos de esta misteriosa comunicación. Prepárate para adentrarte en lo desconocido porque esta historia cambiará la forma en que percibes el mundo paranormal. Antes de comenzar te recordamos suscribirte a nuestro canal en YouTube y seguirnos en nuestra página de Facebook. Mi nombre es Regan y estás en Fenómeno Paranormal, tu plataforma paranormal favorita, donde el diablo susurra en tus oídos. Traigo a alguien pegado aquí. Fenómeno Paranormal Saltillo Minuto 2 Durante la presentación de la sevillana, inconscientemente predice lo que estaba por venir. Hola, buenas noches. Pues muy contenta este nuevo recorrido. Estamos en una casa que definitivamente nos van a... estoy segura que habrá aquí muchas cosas interesantes que vamos a poder descubrir. Minuto 3 con 40. Se registra un balbuceo al terminar la presentación de Gronda. Exactamente, Gronda. Pues vamos a darnos una buena escapada durante todo este recorrido y pues a ver que nos encontramos más delante para cada uno de los desvelados que nos están viendo. 市오�pinosa de Perthia Así de irme. Vamos a ver que nos encontramos. Pues vamos. Vamos a darle vine a ir a ir a ir a ir a la posición deográfico. Pues vamos. Vamos a darle. Gracias, Gronda. No, de nada. Sí, es el, Mac. Vamos a ver que nos encontramos. Pues vamos. A lo vamos a darle. Gracias, Gronda. Pues vamos. A lo vamos a darle. Gracias, Gronda. Minuto 8 con 40. Se registra un lamento cerca de la investigadora Hilda. Minuto 10 con 30. Nuestra investigadora Hilda percibe el sonar de un piano, quedando atónita de la situación. Minuto 10 con 40. Nuestra investigadora Hilda percibe el sonar de un piano. Se escuchó un piano. ¿Escuchaste el piano? ¿Escuchaste el piano? Minuto 11 con 55. Impresionante psicofonía de un hombre. Esta se percibe con sufrimiento al momento de gritar. Acá. Corta. Minuto 12 con 16. Se registra la psicofonía de unos niños. En el acto, a la sevillana se le apaga la linterna cuando tenía 85% de carga. ¿Casualidad o actividad energética? La evidencia queda a criterio del espectador. No. ¿Se me está apagando la lámpara? ¿Neta? Sí. No quiere. ¿Se me está apagando la lámpara? ¿Neta? ¿Neta? Sí. Minuto 23 con 06. Se registra el lamento de un hombre. Minuto 23 con 06. Se registra el lamento de un hombre. Esto era, pues, un baño. Vamos hasta la parte del frente. Vamos a la entrada y luego volvemos. Si ven el sonido de mi voz, únicamente el sonido de mi voz. Pido permiso a la casa para que las entidades, posibles energías que se encuentren aquí con nosotros, nos hagan saber que están aquí. Hola, muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre? José. ¿José? Jorge. Jorge. ¿Aquí estás, Jorge? Jorge. ¿Estás aquí, Jorge? ¿Te puedes manifestar haciendo un sonido, un golpe? ¿Hay una mujer contigo? No, sí, güey. ¿Dónde ahí? ¿Cómo se llama la mujer? ¿Sara? ¿Cómo se estuviera encerrado, Jorge? ¿Sigues con nosotros, Jorge? ¿Cómo? ¿Hay niños contigo? ¿Uno? ¿Son una familia? ¿Qué? ¿Son una familia o...? ¿Ves? 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 Es que se oye como que cerrado y luego de repente se oye muy clarito. ¿Moriste aquí, Jorge? ¿Aquí murieron, Jorge? ¿Qué edad tienes? ¿Cómo se llama? No, no. No hay nada. ¿Dónde? ¿Sabe? ¿Sabe? ¿A dónde? Sara. Sara. ¿Qué edad? ¿Cómo se llama la mujer? Lucio. ¿Cuántas personas hay aquí? Hay niños aquí adentro ¿Hay niños aquí? ¿Cuántas personas están contigo, Jorge? No, no se escuchan pasos ¿Seis? ¿Eso es de una joven? Sí Sí ¿Murieron aquí? ¿Murieron aquí, Jorge? Eso es un señor Es un señor ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Hola Un niño ¿Cuántos niños hay? Mi hijo y yo No logran tener Corre Dijo Corran, dijiste Sí Sí ¿Cuántos niños hay? ¿Uno? ¿Uno? Once ¿Eres su mamá? Sí ¿Quieres que nos cambiemos a otra habitación? Estás con tus hijos, los tienes contigo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a hacer un lado ¿Qué pasó? Gracias Sí Hola, buenas noches ¿Hay alguien en este lugar que si quiere comunicar con nosotros? Hola Hola ¿Cómo te llamas? Jorge Jorge Sí Jorge Te llamas Jorge ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sara ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas Jorge? Sí Sara Se llama Sara La mujer que está contigo Se llama Sara ¿Cómo te llamas? ¿Y el niño? ¿Cómo se llama el niño? Es una mujer Es otra Es otra Qué es una mujer A ver Minuto 30 con 30 Por primera vez en FPS, la sevillana siente molestias debido a las energías del lugar. Minuto 31 con 54. Impresionante psicofonía del llanto de una mujer. Es como si le estuvieran lastimando, y en el acto los perros comenzaron a ladrar. Es que estoy pensando también en las malas libras. Es que estoy pensando también en las malas libras. Dos. Listo. ¿Estás con...? Listo. ¿Qué? Sí. ¿Por qué no se llama? Soy yo. No me diga... No me diga... No me diga... No me diga... Minuto 34 con 35. Observa detalladamente la expresión de nuestros investigadores al escuchar una voz de ultratumba que dijo gracias. Esta voz provenía del Spirit Box. ¿Se escucharon la risa? Sí. Gracias. ¿Se escucharon la risa? Sí. Gracias. ¿Se escucharon la risa? Sí. Gracias. ¿Quieres que nos vayamos? Minuto 1 con 26. Impresionante psicofonía de una carcajada muy extraña que provenía a espaldas de Ermac. Es ahí cuando nuestros compañeros se dan cuenta de este sonido. Y afortunadamente ya habíamos empezado la grabación una vez dentro de este lugar. ¿Por qué te va a tapar el...? Sí. ¿Qué es esto, Ermac? ¿Como un bunker? ¿O como un...? ¿Qué fue eso? Se oyó una muchacha en la cine. Ah, guau, guau. Sí, sí. Espérame. No, sí estoy grabando. Sí, sí, sí. Porque fue la voz de ella de Calabacini de Carlos. Como que se estaba hablando. Sí. Y estaba grabando. Este tampoco prenda ¿Como un bunker o como una maña? Algo. 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 ¿Qué fue eso? Se oyó una muchacha en la señora. Ah, guau, guau. Sí, sí. Espérame. No, sí estoy grabando. Sí, sí, sí. Minuto 3 con 45. Impresionante psicofonía de un murmullo muy extraño que provenía cerca de nosotros. Ya que solamente nuestro líder se percató de ello. Aunado a que se escuche el sonido del presionar de un botón de una de las linternas sin carga que teníamos junto a la GoPro que maneja Gronda. ¿Puedes volver a decir mi nombre? Le digo, soy yo ya. Bueno, violados, pues es momento de usar la moneda de decisiones en la cual la dinámica es muy sencilla. Vamos a hacer un llamado a las entidades, en la cual vamos a hacer un llamado a las entidades y por acá nos van a estar respondiendo sí o no. Hola, buenas noches. ¿Hay alguien de... Hola, buenas noches. ¿Hay alguien en este lugar que se llama Jorge? Sí. Era el hombre de allá arriba. Y la señora era Sara. Ok. Ahora, buenas noches. ¿Hay alguien en este lugar que se llama Sara? Sí. Mira. Lo que no le entendí, el niño era... El niño, sí, de hecho sí, la verdad. Y había un niño. Pero... Dijo algo como Eli, ¿no? Sí, yo también lo entendí como que Eli. Hola, buenas noches. ¿Hay alguien en este... Casa de nombre Eli que viene siendo niño? Sí. Son familia. Hola, buenas noches. ¿Hay alguien en esta... Casa... Que albergó una familia con Jorge, Eli y Sara, ¿verdad? Sí. Sara. Sí. Pero, pero, si morirían aquí. No sé, si el incendio sería provocado o que... O un accidente... Sí, por favor. Hago un llamado a la casa en general. Si hay alguna otra entidad que quiera comunicarse con nosotros, siga el sonido de mi voz, únicamente el sonido de mi voz. ¿Hay alguien más aparte de Eli, Jorge y Sara? No. No. O sea, fue... O sea, fue... O sea, fue escuchado. Sí. Ya estoy bien. No, no, ten cuidado. A mí me va a quedar el piso. Sí. Hola, Sara. ¿Te gusta que estemos aquí en tu casa? Sí. ¿Te gusta la compañía de nosotros? Sí. Pero no tenés siquiera hablar. ¿Quieres hablar por medio del Spirit Box? No. ¿Pasó algo? No, es que... Ay, güey, es que siento que... Que algo está allá de... De esa sensación que está ahí arriba, yo la siento, pero acá junto con ella. Que ella bajó. Aquí sí, yo también siento así. Te digo, estoy... No me pasó ni en la de... En la de San Antonio ni en la otra casa. No me pasó. Aquí sí, lo siento súper cargado. Oye, Sara. ¿Hay alguien más? Hago una... Hago una pregunta igual. ¿Hay alguien más? Aparte de ustedes tres. No. No sigue siendo que no. Pero el problema es... Entonces, ¿por qué se siente una vibra muy pesada? Si ellos están en paz, o sea, no nos han agredido en ningún momento ni nada de eso. A menos que en Dios no se vean. O sea, no se sientan. Oye, Sara. ¿El niño está aquí con nosotros? No. ¿Está allá arriba en los cuartos? Sí. El niño está allá arriba. Hoy. ¿Oyeron? Sí. ¿Está aquí Jorge con nosotros? Sí. Entonces, aquí está Jorge, Sara y él está allá arriba. Son mi chifad. Ay, al igual, pero yo siempre quedé la loca. Hay un chorro a presenciar, hermano. Sí. Pero, ¿por qué pesada? Ay, no. Si quieres que me te para acá no te voy a... No, no, estoy bien, estoy bien. O sea, estoy bien. ¿Te podemos ayudar en algo nosotros tres? Minuto 34 con 35. Observa detalladamente la expresión de nuestros investigadores al escuchar una voz de ultratumba que dijo gracias. Esta voz provenía del Spirit Box. Ah, pues, ¿se escucharon la risa? Sí. Gracias. ¿No se escucharon la risa? Sí. Gracias. Gracias. ¿Escucharon la risa? Sí. Gracias. Gracias. ¿Quieres que nos vayamos? Minuto 39 con 42. Se registra una pequeña sombra que sale de abajo hacia arriba. La anomalía queda a criterio del espectador. Minutos antes de terminar la exploración, se manifestó de manera muy extraña un recuadro en movimiento cerca de la Kelarre. Esta es la primera vez que se registra y suscita algo de esta magnitud, que a fecha de este video llevamos 8 años 11 meses de trayectoria como investigadores de lo paranormal, ya que pareciera que es un monitor antiguo de televisión cuando se quedaban sin señal. Observa detalladamente con atención y mira cómo se desvanece poco a poco. La anomalía queda a criterio del espectador. Corta ya el grano, por favor. 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 Minuto 48.20. La linterna que estábamos usando para despedir el video, comenzó a botarse la carga cuando segundos antes habíamos cambiado la batería. ¿Está conseguiendo toda la energía? Sí, muchísima actividad. ¿Por qué está fácil? ¿Echaste? Sí. Bueno, pues es así como terminamos la exploración de esta noche. Muchas gracias por habernos sintonizado de parte de Gronda, de parte de Hilda, Butcher, Sam, Moon. Y el faz, les damos las cordiales. Gracias por habernos visto. Yo creo que ya aquí ya terminamos la exploración de esta noche. Ya es momento de retirarnos. Si hay algo en esta casa que nos llena mucho de dudas, hay preguntas que tal vez nunca se han... Y pues nada, yo creo que ya con esto nos despedimos. Hasta mañana, que descansen en paz. Y recuerden que un fenómeno paranormal, nuestra amistad es sobrenatural. Voy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!